Miguel Ángel Ramírez, de la Fiscalía General de la República, conversó con TV Sur Pérez Celedón sobre la situación criminal que vive el país, enfocados en la región brunca, que no escapa de la realidad nacional. No escapa la zona sur de un flagelo tan grande como el del narcotráfico y todo esto. Bueno, hay que pararlo. Y la única forma es uniendo fuerzas entre todos. No es solamente un poder judicial o un ministerio público. No, es toda la comunidad, todos nosotros defendiendo nuestras casas, son nuestros hijos, nuestros padres, nuestras familias y sería una injusticia que esto lo perdamos. En la Fiscalía no esconden la gravedad de la situación que vive el país. Estamos pasando un momento histórico en el país. El crimen organizado nos ha consumido, nos ha consumido el marco del narcotráfico, nos ha consumido el cibercrimen, que es una de las modalidades más aterradoras que puede haber al día de hoy. Nos está matando un marco de corrupción tan grande institucional que creo que no hay una institución que no tenga una persona que no esté en el lado oscuro, digo yo. Pero yo pienso que de alguna manera, mientras estemos y mientras hayan personas que nos pongan atención, que nos den esa posibilidad, creo que podemos hacer mucho todavía por Costa Rica. Varios elementos dentro de la complejidad que vive la zona. En el primer escaneo, al analizar toda la situación que se está dando con fronteras, primer elemento, aduanas, segundo elemento, tercer elemento, mar-tierra, y ahora tenemos una proyección aérea. Entonces, tenemos una, en pocas palabras, una fragilidad muy grande en todos los marcos para que trabaje la delincuencia. Bueno, pues entonces vamos a tener que cerrar esos marcos para poder enfrentar la verdadera responsabilidad que creo que tenemos que actuar, no solamente por judicial, ministerio público, OIJ, defensa pública incorporada y todos los marcos de las defensas de seguridad de un país. Para la Fiscalía General de la República, la denuncia ciudadana juega un papel fundamental para las autoridades. El factor gente, la prueba REI, para el Ministerio Público en toda investigación, es el testimonio, es la prueba testimonial, es la gente, el usuario, es la gente que está con nosotros. Entonces, más bien hay que facilitarle los mecanismos. Recordemos que un testigo puede darnos una información sin necesariamente formar parte de un expediente. Podemos tener esa información, esa voz de alerta, y podemos trabajarla sin ningún problema. Tenemos los mecanismos, ahora hay mucho mecanismo tecnológico, por el cual también podamos hacer investigaciones. Una realidad que vive nuestro país.